¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más a la show del básquet Bienvenidos a un nuevo vídeo Pablo Tenemos por aquí la previa del preolímpico Porque arranca mañana martes Mañana juega Españita Jugamos contra el Ibano, vamos a ver qué pasa ahí Y venimos a hacer la previa tanto del grupo de España Que vamos a meter un poquito más el bisturí Con una previa general, ¿no? De que es este preolímpico Y porque es una fumada total llegar a los Juegos Olímpicos Básicamente, básicamente porque hay cuatro plazas en disputa Solamente cuatro plazas disponibles en los Juegos Y hay muchas selecciones que, bueno, tienen varios juegos a sus espaldas O que su plantilla, ¿no? Les acreditaría sobre el papel para estar en los Juegos Y que se van a quedar fuera Se van a quedar fuera más selecciones potentes de las que van a entrar Eso es evidente Así que, bueno, se nos viene una semana bastante, bastante apasionante Porque ya no solamente es lo que juega España Que es lo que más nos va a importar y nos va a interesar Sino que vamos a estar viendo vídeos, resultados Va a ser una semana intensa en todos los sentidos de baloncesto Porque se están jugando cuatro preolímpicos salvajes, o sea, espectaculares Muy salvajes, tío Y se van a jugar, en el mejor de los casos para cada selección Cuatro partidos en una semana O sea... Sí, sí, tremendo Tremendo, tremendo Y sin margen de error, ¿eh? Sin margen de error Fíjate que España hemos hablado un poco Y ahora lo comentaremos De que el primer grupo parece bastante asequible Pero hay otros preolímpicos en el que eso es una utopía O sea, realmente van a tener que estar ya jugando casi sin red Desde el primer día Desde el primer día de la fase de grupos Con lo cual estamos hablando de que es una competición muy corta Pero muy intensa también Muy intensa, amigos, muy intensa Así que, Pablo, vamos a ver la previa Previa del preolímpico, amigos míos Como siempre, suscribiros al canal Que estamos ya creciendo un montón Falta nada para llegar a 5.600, perdón Y ya será, pues, un poquito más cerca De esos 6.000 que estamos buscando, ¿no? Como siempre, da recaña a redes sociales Se da recaña al Twitter, a X, como queréis Amaro, que estamos allí a tope Y vamos con ello, Don Pablo Que va a ser un vídeo intensito también, tío Vamos primero con el gráfico de España Vamos a hablar un poco del gráfico de España Metemos el cuadro de todo el mundo Para que la gente se ubique Y luego hacemos eso, tío Sí, yo lo haría Vale, me parece bien Vamos a meterlo Venga, pues vamos a enchufarlo por ahí Lo que son los grupos de este preolímpico Nos vamos primero a Grecia Nos vamos al Pirío Porque eso sí que le mete miedo Vamos, al pánico, tío Sí En el grupo A, Eslovenia, Nueva Zelanda Croacia, ni tan mal En el grupo B, Egipto, Grecia, Dominicana Mamá miedo Esto es una barbaridad Nos vamos a Riga, a Letonia Nos vamos ahí con Georgia Filipinas, Letonia Y en el grupo B Tenemos a Brasil, Camerún Y Montenegro Mucho ojo a eso Sí En el grupo A y B De Puerto Rico Tenemos ahí a México Tenemos a Costa de Marfil Tenemos a Lituania Y luego en el grupo B A Italia, Puerto Rico Y Bahrein Bueno, bastante asequible, ¿no? Digamos para... El único rival a batir Italia y Lituania Vamos a ver qué pasa por ahí dentro Y en el grupo A y B En el nuestro Tenemos a Líbano, Angola y España Y en el grupo B Finlandia, Polonia Bahamas Lo he dicho Un preolímpico Que es intenso Sobre todo si te vas a Grecia Eso es una batalla campal Eso va a ser espectacular Y hay que hablar un poquito De los grupos de España Porque puede despistar, ¿no? Mucho Este grupo Sí, bueno Y luego Sí, sobre todo O sea Creo que es evidente Que los que más llaman la atención Pues el de España Evidentemente Pues porque para empezar Porque está España Y para nosotros es el más importante Como no puede ser de otra forma Y también porque está por ahí Bahamas Y al final Siempre a la gente Le va a picar la curiosidad Por ver Qué papel hace Bahamas Y qué rendimiento De una selección Que bueno Con toda la polémica Si se puede llamar así Que ha habido Con los jugadores que lleva Que algunos ya han jugado Con Estados Unidos Más de una vez Y también Que vienen de eliminar a Argentina O sea Estamos hablando de que Que vienen de eliminar a Argentina Y eso no es una selección Es una selección Que dentro de lo que cabe ya Al más alto nivel Y con presión Y en partidos importantes Con lo que ha traído Con Eric Gordon Y toda esta gente Y ha demostrado Que puede cargarse Una selección como Argentina Que igual está en horas bajas Pero que no deja de ser Un país y una selección Con una tradición Y una historia En esto del baloncesto Muy grande Pero luego también El que llama más la atención Es el del Pireo Que lo vamos a analizar Un poquito más a fondo Que los demás luego Cuando hablemos del de Valencia Pero luego están los otros dos En los que Bueno Tú puedes extraer Tus propias favoritas ¿No? Por rendimiento reciente Por nombre sobre el papel Por un poco todo lo que quieras Puedes utilizar el criterio Que te dé la gana Pero lo que no te puedes arriesgar O no puedes poner la mano en el fuego Seguramente es por ninguna O sea tú puedes decir Que Letonia es muy favorita Porque viene jugando Francamente bien En los últimos años En los últimos campeonatos Pero quién te dice Que no se clasifica Yo que sé Brasil O sea es decir No puedes poner la mano en el fuego Tampoco por Italia O por Lituania Porque juegas en Puerto Rico Y quién sabe lo que puede hacer Puerto Rico Tiene talento Tiene chispa Y puede liártela un día o dos Entonces Son dos preolímpicos Tanto el A como Como el No el A Bueno voy a decir el A y el B El de Sí El de Letonia Y el de Puerto Rico Que puedes extraer tus propias Bueno Favoritas Pero que hay Están muy abiertos Es un abanico bastante más abierto Que a lo mejor en el del Pireo Que la cosa a lo mejor Es muy abierto Porque hay mucho Muy potentes Pero se reduce Por ejemplo Egipto Y Nueva Zelanda Prácticamente salen de la ecuación Sí, sí O sea Viendo los gigantes que hay ahí Muchísimas sorpresas sería Y que una de esas dos Se cola así Vamos a empezar Pablo Hablando del grupo de España Porque nos preguntamos Si es asequible Ese grupo que tenemos Bueno Visto lo visto Porque partimos como favorito Y jugando en casa Que eso creo que juega Un factor a favor Muy muy grande A priori Ya hemos comentado Que Líbano es una selección Muy flojita Y Angola puede suponer Alguna complicación Sobre todo por ese nivel físico Esa altura que siempre Tienen Y en el otro lado Finlandia aparte Sin marcar Algo fundamental En un posible choque Polonia Se ha reforzado Con la nacionalización De Jeremy Sochan Vamos a ver Que pasa Con ese jugador Y últimamente Ha dado muy buen nivel Recordemos Aquel Eurobasket Del 22 Y en clave Bahamas De Ander Aiton By the Hill Eric Gordon Kay Jones Y Isaiah Mobley El cabeza en la selección Al final Klay Thompson No va a jugar Eso es un poquito Todo lo que hay Dentro de este grupo Lo hemos comentado El grupo A Que es el grupo de España Líbano Angola Es un grupo realmente asequible Jugamos mañana Contra Líbano Que creo que fue Una de las peores elecciones Del mundial Recuerdo esa pana Que les metían De 100 puntos Allí a Líbano En esa fase de grupos Y Angola Evidentemente Sí que es un rival Un poquito más Con algún nombre Más interesante Está por ahí Bruno Fernando El fichaje Que hemos fichado Ahora del casa De Monzaragoza Que es Ilson Mango Que tiene bastante Buena pinta Jugadores muy físicos Pero que a priori No debería suponer Mucha cosa Esa es Lo de a priori Porque luego Nunca se sabe Sí bueno Desde luego Este es un periodo olímpico Que con la presencia De Markkanen Habría cambiado Por completo Porque la presencia De Markkanen Dentro de que ya está abierto Pero habría abierto Todavía más el grupo B Habría abierto todavía Más las opciones De Finlandia De Polonia Con Sochan De Bahamas Con lo que hubiesen traído En este caso Eric Gordon Eitoni Y Barry Hill Esos tres sobre todo Lo cierto es que Bueno La ausencia de Markkanen Por irnos un poquito Al grupo B La verdad es que Dentro de que Finlandia Pues todavía puede tener Un buen día Y sobre todo Hay que tener en cuenta Que la gente tiene que saberlo Que se clasifica uno De cada O sea de cada preolímpico Solamente se clasifica El ganador Y el formato de competición Es que se clasifican El primero y el segundo De cada uno de los dos grupos Y se cruzan En semifinales Primero contra segundo Primero contra segundo Y luego la final Es decir Que tú puedes Dentro de lo que cabe Dentro de que no es preferible Y hay que intentar Sobre todo en el caso de España Pero en el caso de España Ganar los dos partidos Es evidente que hay que hacerlo Y pasar 2-0 Y como primero A semifinales Pero en el caso de Finlandia Algún equipo de estos Se puede dar la situación Bueno El segundo Pasará con 1-1 seguro O sea El segundo ganará un partido Y perderá otro Es decir Que Finlandia le puede dar Un susto a Polonia Por ejemplo Y seguir metiéndose A un sin Markkanen Pero lo cierto es que Estamos hablando Pablo De que puede quedar Este grupo 1-1-1-1 Perfectamente De que ganen todos un partido Y que se clasifique El de mejor averaje Bueno Es que Markkanen En el último Eurobasket Sí que se tocó En el Mundial Finlandia Flojeo Pero en el Eurobasket Diego a cuartos de final Y Markkanen Fue la sensación Estamos hablando De una selección Que habría sido Muchísimo más peligrosa Como no puede ser De otra manera Con un jugador De la talla NBA Como es lauri Markkanen Entonces ¿Qué da la sensación? Ahora mismo E insisto He querido destacar esto Recalcar esto Porque no descarto Que Finlandia Se pueda meter Como segunda Yo no descarto Que Finlandia Pueda ganar un partido Pero la impresión Que da Es que España Va a ser primera De su grupo Si no hace Ninguna jaimitada Que Angola Debe ser segunda De su grupo Y luego Bahamas Y Polonia Deben pasar Habrá gente Más escéptica Con el tema De Bahamas Que a lo mejor No lo ve tanto Pero todo Parece indicar Que puede ser Primera de grupo Y que Polonia Puede ser segunda Esto es la lógica Y luego ya los cruces Desde luego No es fácil Polonia en semifinales Va a ser un partido En el que va a haber que Sudar para ganarlo Pero España También es muy superior Bahamas A Angola Más de lo mismo Y una hipotética final España con Bahamas Que yo personalmente Si esto se acaba produciendo Sigo viendo Bastante favorita A la selección española Por experiencia Por talento También Por qué no decirlo Por ser anfitrión Yo creo que España Tiene que pasar este preolímpico Sí En principio Si Bahamas No tiene un nivel brutal Cuadran perfectamente Y todos estos jugadores De repente dan un salto De calidad brutal En principio España Debería pasar a los Juegos Olímpicos Es difícil Porque tienes que ir A partido único Sobre todo En la semifinal Y en la final Que eso vete a saber Y sobre todo Selecciones como Polonia Son muy peligrosas Porque ya lo vimos En el Eurobasket En el Mundial No tanto Pero sí que en el Eurobasket Vimos una Polonia Con un muy buen nivel Porque recuerda Que el Mateusz Ponica Brutal Ahí haciendo Rozando los triples Dobles y de todo E.J. Slotera a un gran nivel En el Eurobasket En el Eurobasket En el Eurobasket Sí, sí, sí Y a Jeremy Sohan Que no lo hemos visto con ellos Pero creo que es un jugador Que puede cuadrar bastante bien Por una cuestión física Y de que no es un tío Que requiere mucho balón Así que Puede ser un equipo Bastante peligroso Pero también recordar Que Finlandia Sin Markkanen Es una selección Igualmente peligrosa De mucho tirador De mucho termómetro Digamos, ¿no? De que se mueren mucho En la orilla Con el triple Pero claro Sin Markkanen Es que la película Cambia completamente Porque es el líder absoluto O sea, con Finlandia Ahí no hay No hay otra movida Es como si a Slovenia Le quitas a Donchit O sea, que Markkanen Con Finlandia Es totalmente el faro ¿No? Y lo he dicho Y además vamos a ver Porque a mí me sorprende mucho Como pueden cuadrar Todos estos jugadores Que hemos comentado Los Hill, Eric Gordon, tal El trío, claro El trío Eric Gordon Hill y Aiton Creo que perfectamente Eric Gordon jugadora de base Buddy Hill al 3, al 2 Y Aiton de 5 Pero claro Luego los Kay Jones Y Isaiah Mobley Son un poquito más Verso libres Tengo mucha curiosidad De verlo Y ver si puede encuadrar Pero claro Evidentemente Se alcanzan un buen Pico de rendimiento Joder Son un equipo Pues muy peligroso A mí no me transmiten Confianza Lo tengo que decir O sea, a mí A mí la sensación Que me transmiten Es que es un equipo Que nombre por nombre Puede estar muy bien Pero que Insisto Argentina no es lo que era Antes Quiero decir Tiene mérito cargarse Argentina Pero Argentina Yo creo que hasta Los propios argentinos Coinciden en que ya no es Lo que era hace unos cuantos años Y que evidentemente Tiene mérito Pero no es No es lo mismo Que habría sido Que Bama Hubiese cargado a Argentina Hace 10 años Esto no hace falta Ni ponerlo Vamos No hace falta Ni aclararlo Pero Son jugadores Que sobre el papel Llaman la atención Que tienen mucho talento Buddy Hill Y Eric Gordon Son dos tiradores De tres excelsos Y demás Pero que creo que En Basket FIBA Con todas las alternativas Defensivas que puede plantear Un equipo en un torneo Como el Preolímpico Con todas las dificultades Durante Ya no te digo Durante el Preolímpico Durante un mismo partido Diferentes Que tienes que Solucionar Y a las que te tienes que reponer A mí me dejan ciertas dudas Pues lo que has dicho Que Eric Gordon Pueda jugar muchos minutos de base A mí eso me deja Bastantes dudas De Andre Aiton Ya sabemos que es un jugador Que tiene mucho talento Pero que a lo mejor No es un gran jugador Con el balón en las manos De espaldas al aro Sino que es más bien Un jugador de bloqueo Y continuación De mucho tacto cerca del aro Reboteador Intimidador atrás Aunque atrás a veces sufre Pero Ya sabemos un poco Que no es un jugador Del estilo No sé quién decir No tiene rango de tiro Y desde luego No es un jugador Que tenga unos recursos Un juego de pies Y unos recursos cerca del aro Que te pueda hacer 30 puntos En situaciones de aclarado al poste Es un jugador Que a lo mejor necesita Que el resto del equipo acompañe Para luego el poder producir Y digamos que es un rematador No es un finalizador Si las dejen en bandeja Es un finalizador De mucho Claro De mucho nivel De nivel excelso Seguramente es el mejor jugador Interior de este preolímpico Pero necesita que el equipo acompañe Y a mí A mí me parece que Vamas es un equipo Muy peligroso Si no haces tus deberes Si no llevas a cabo El plan de partido No lo ejecutas Como hay que ejecutarlo Pero sí que pienso Que es un equipo Que con un buen plan de partido Y en esto hay que confiar En Scariolo y demás Pero con un plan de partido Sobre todo a nivel defensivo En condiciones Bien planteado Para tratar de minimizar daños Con este tipo de jugadores Creo que se les puede hacer Bastante daño Y se puede reducir Bastante su impacto Ahora bien Es un equipo Que si Eric Gordon Tiene el día Te puede meter 8 triples Y va a digil otros 5 Entonces hay que tener Son incontenibles Pero la probabilidad De que tengan un gran día Todos a la vez También es muy complicada Claro Y la capacidad De si nos encontramos Con ellos De imponer ese ritmo Lento de España Porque a estos tíos Si los dejas correr Es probable que te hagan Un roto Un sisate Con todos los tiradores Que tienen allí Y todo el talento Acumulado Vamos Pablo El resto de grupos Si te parece Que también hay bastante Tela que cortar Vamos a meter por aquí El gráfico Porque el preolímpico Del Pireo Es el que le mete miedo Al más valiente No es que hemos querido Destacar eso en el título Porque es una auténtica Barbaridad Ahí lo vemos Eslovenia, Grecia República Dominicana Y Croacia Se jugarán en el Pireo Una plaza En los Juegos Olímpicos Donchita De Tocumbo Gersonia Feliz Algunos de los nombres Más destacados De este grupo Si por decir Pero vaya Montero También Si Si Por ahí algún Colegón Basta Josnivo Josnivo Eso hay que comentarlo Cuidado Letonian Por su parte Es favorita En un grupo Del que también Es anfitriona Es el grupo ese De Montenegro Brasil Etcétera Y muy abierto El preolímpico De Puerto Rico Italia Está en un buen momento Lituania con ganas De resarcirse Y Puerto Rico Con capacidad de sorpresa Porque en Puerto Rico Vimos una versión Bueno Aceptable Allí en el Mundial Y encima Aparte como anfitrón Pues ni tan mal Vamos a empezar Pablo con los cocos Recordar Eslovenia Nueva Zelanda Croacia Egipto Grecia Dominicana Vaya tela Amigos Vaya tela De Grecia Vuelve a estar Antetokumpo La selección es un poquito La de siempre Pero creo que el problema Va a volver a ser El mismo de siempre Que es que lo que te daba Tyler Gorsi En aquel Eurobasket Era fundamental Y ahora no lo tienes Porque el nacionalizado Fue Thomas Wolka Vamos a ver Cómo gestionan El tema de los puntos La capacidad de Anteto Para poner Para imponer su juego Porque Grecia últimamente Ha dado muchas decepciones Dominicana Creo que llegan Un buen momento Sin Carl Anthony Towns Pero con un equipo Que tiene mucho carácter Mucha personalidad Y con mucha capacidad De poder dar la sorpresa Y Eslovenia Evidentemente Bonchic Lo es todo Ahora la dupla Con Josh Nivo Que es el nuevo jugador Nacionalizado allí En el puesto de 5 Que evidentemente La dupla Por encaje es perfecta Pero vamos a ver Qué capacidad tiene Nivo De ser determinante Mucho miedo Y Gerson A un nivel Que se te va a la olla Sí Bueno Yo tengo una pedrada No una pedrada Pero sí que creo que Croacia Puede dar un susto Creo que es un equipo Muy completo Que tiene a un Gersoniac En modo Está Dario Saric También Sí, sí, sí Tiene un equipo Bueno Que no parten como favoritos Pero yo creo que nadie Se atreve a descartar A Croacia Ya dando una sorpresa O sea Me parece que no Yo no veo ninguna locura A Croacia metiéndose Segunda de grupo Por ejemplo Y luego ganándole A Grecia En semifinales Y metiéndose en la final Y luego en una final Puede ocurrir lo que sea Entonces No hay que perder de vista Ni a República Dominicana Ni a Croacia Porque yo creo que Son dos equipos Capaces de Darle un susto Tanto a Slovenia Como a Grecia Dando por hecho Que estos se quedan Primeros de su grupo Es decir Hay que tener cuidadito Porque luego el cruce De semifinales No va a ser moco de pavo Para ninguna selección También hay que tener cuidado Porque al final Estamos hablando De que República Dominicana Incluso Croacia Bueno Tanto Egipto Como Nueva Zelanda A mi me da la sensación De que son dos equipos Que están bastante por debajo Del nivel de los otros dos De su grupo O sea Que deberían quedar terceros De sus respectivos grupos Y estar eliminados Pero nunca se sabe Si no tienes el día Y tal Si que se toque Pues a lo mejor Croacia o República Dominicana Tienen que estar Digamos en alerta En todos los partidos Tanto contra Grecia Como contra Eslovenia Para intentar dar la campanada Como luego en los otros dos Asegurarse De amarrar la victoria Y no meter la pata Hasta el fondo Que sería un drama Que ninguno de estos O sea Yo creo que Es el Preolímpico Que le mete miedo Al más valiente Sobre todo a partir De semifinales Porque yo sí que tengo La sensación De que Es un Preolímpico En el que pierde valor En mi opinión No tiene un gran valor Ser primero o segundo De tu grupo O sea Con ganar a Nueva Zelanda Y con ganar a Egipto En función del grupo En el que estés Suficiente Suficiente Que se cruzan Grecia Y Eslovenia En semis Bueno Grecia es una selección Que aunque esté Antetokounmpo No ha llegado Ni a semifinales De un Eurobasket En los últimos años Y tal O sea Es una selección Que tiene muchas carencias Y muchas limitaciones Entonces Si te cruzas Pues te cruzas Pero yo creo que Pierde valor Ser primero o segundo De grupo Porque yo creo Que cualquiera De las cuatro Puede meterse En los juegos Alguna con más opciones Que otra Pero yo creo Que cualquiera De las cuatro Tiene muchas opciones Todas las opciones Del mundo Es evidente Y a mí me deja Ciertas dudas O sea Para mí el mejor equipo Es Eslovenia O sea Yo creo que La favorita es Eslovenia Creo que se va a meter Eslovenia Porque además Donchich Ya tiene experiencia Acuérdate Los últimos juegos Ganó aquel Pero Olímpico En Lituania A Lituania Que fue espectacular Y tal Lo único es el estado físico Porque creo que aquí Cobra mucha importancia Lo que has dicho De cuatro partidos En una semana Qué importante es para Eslovenia Que el resto aporten Y que Donchich No tenga que irse El primer día 33 minutos de juego Me parece que es Absolutamente fundamental Y que Bueno Vamos a ver Los hombres de Sekulic Si son capaces De por lo menos Acompañar un poquito A Donchich Al menos en los dos Primeros partidos Para que pueda llegar Lo más fresco posible Porque también estamos Ante un escenario Completamente nuevo Que es un Donchich Que ha dejado de competir Hace 20 días O hace 15 días Los últimos Donchich Que ha llegado a verano Había dejado de competir Muchísimo antes Un mes o un mes y medio antes Entonces estamos Ante un escenario No más, claro Si empezaba en agosto Esa película Pues dos meses y medio Estamos ante un escenario Completamente nuevo Que puede ser bueno Porque bien en ritmo Y apenas No tiene que coger el ritmo Que esto también Es algo muy importante O malo Porque además Viendo el estado físico Se arrodilla ese tobillo Y tal Puede dejar ciertas dudas Claro que sí Claro Por si hay algún despistadillo Podemos meter por aquí La plantilla de Croacia Para que se hagan un poquito Una idea Porque ojo Gesonia y sus secuaces Es interesante Gesonia Saris Y Vika Subac Danko Brankovic Muy interesante Y Yaline Smith Como nacionalizado Bueno Es una plantilla interesante Tío Pasa por debajo del radar Esa es la sensación Que da con Con Croacia Por cierto He mirado también Los power rankings Estos que se fuma Siempre la FIBA Ponen a Grecia Como primero Eslovenia segundo Letonia tercero España cuarto Y Lituania quinto Vamos a ver que pasa con eso Ahí por ejemplo Metinaba más octavo Pero eso como se come O sea lo de poner Primero y segundo A dos equipos Que están en el mismo Preolímpico No Y como se come Que Grecia Este primero O sea En que se han basado Cuáles son las operaciones Matemáticas Que se basan En que Grecia Es el equipo más fuerte Ahora mismo Claro O sea yo entiendo Que lo hacen solamente Sin mirar el grupo En el que está cada equipo Porque si lo haces Mirando en el grupo En el que está cada equipo Es evidente que España Tiene que estar más arriba Porque es bastante favorita En su grupo Por qué no decirlo Va más también Podría estar un poquito Más arriba Letonia sí que me ha pegado Que esté arriba Por lo que ha hecho En los últimos Y por el preolímpico Que tiene Sí Letonia es que da miedo Sí Bueno Grecia qué Grecia a ver Es que es lo que hemos comentado antes Ya sabes Aquí no nos mordemos la lengua No no Pero la verdad Que con Grecia Muchísimas dudas Lo único que ahora Hay nuevo head coach Ahora es Spanulis No es Itudis Vamos a ver Pero es que ya me he cansado Yo es que ya me he cansado De ilusionar con Antetokounmpo Ilusionarme con Antetokounmpo Y decir Este es el año Lleva ya tan interesado Le voy yo Comisita de Antetokounmpo Sí mira Mira es verdad Pero bueno Está el mundial del 19 Los juegos del 21 jugó Grecia Yo diría que sí Y se fueron para casa No me acuerdo ahora mismo Si no te acuerdas Pablo Es que se fueron pronto El Eurobasket Eso seguro Es que no sé si jugaron Pero el Eurobasket Ya ni te cuento Son varios los piñazos Son varios los piñazos Y no Sobre todo la sensación De que es un equipo Que no acaba de carburar O sea Que tiene muchas limitaciones Y muchas carencias Con Antetokounmpo en pista Que no ha sabido Y tú Y vamos a ver si Spanulis Es capaz de encontrarle El encaje Al jugador de los Bags Porque ya sabemos Que es un jugador Con unas características Que a lo mejor en FIBA Se ven bastante limitadas Con respecto a la NBA Y esto no es ninguna Ninguna novedad Que además los jugadores Que le rodean No son lo más perfecto Para encajar con Giannis En contexto FIBA Esto es lo que tiene la selección Al final tienes lo que tienes No pues fichar O sea No es un club Que tú puedes decir Bueno pues vamos a construir Al final los jugadores Son los que tienes Si tienes que tal Bueno Vamos a ver O Giannis o Donchich O los dos Se quedan fuera de los juegos Si Vamos a ver Porque también está por ahí Dominicana Evidentemente que está dejando Un muy buen nivel Aunque la baja de Carl Anthony Towns Creo que es especialmente sensible Pero sobre todo sobre el papel Sobre todo sobre el papel En cuanto a encaje Lo hemos visto un poquito también En ese ambito Contra la selección española Que la presencia de Chris Duarte Es fundamental Porque a nivel ofensivo Creo que va a asumir mucho la batuta Andrés Félix va a ser base Va a jugar mucho como base Y Duarte más como ejecutor Y Gian Montero más como dinamitador Digamos Desde el banquillo Y luego evidentemente Pues los veteranos Víctor Lee Cero y Vargas y tal Siempre van a ser determinantes Pero la presión recae Sobre esos tres líderes Sí Bueno O sea la presión recae Sobre esos tres líderes Pero también La presión más general Recae sobre Los que hemos hablado ahora Slovenia, Grecia y tal Y eso para Dominicana Que viene sin Carl Anthony Towns Que a lo mejor viene un poquito Más de tapada de underdog Le puede venir muy bien Yo insisto Un equipo Que viene sin la presión O sea que viene En las condiciones En las que llega Dominicana Que es con toda la ilusión del mundo Pero prácticamente Con ningún tipo de presión Por el preolímpico Que les ha tocado Y por la baja de Carl Anthony Towns Una selección Con el talento y la chispa Que tiene Con Montero Con Félix Con Duarte Con este tipo de jugadores Llegando en las condiciones De tapado A las que llega Al Pireo No me gustaría Encontrármelo en semifinales No me gustaría Encontrármelo En un partido A vida o muerte Porque me parece Que es una selección Y esto no es porque Nos pega mucha gente Dominicana Sino porque Es que verdaderamente Creo que en un duelo Grecia-Dominicana Si el Che García Es capaz de Bueno De encontrar un poquito El antídoto Para limitar a Giannis Que a lo mejor Si que puede sufrir Dominicana Puede ser un equipo Que sufra allí Un poquito más Sí Pero bueno Colapsando la pintura No tiene un buen día Grecia en el tiro de tres Puede hacer Provocarle muchas complicaciones A Grecia Y luego Bueno yo creo que ahí Está la clave para Dominicana En el nivel defensivo Porque yo creo que A nivel ofensivo Tiene jugadores Que seguramente Yo creo que Montero Es un jugador que Vamos a ver más pronto Que tarde en la NBA O sea me parece Que es un talento A corto plazo Para jugar ahí En Estados Unidos Porque me parece Que es un talentazo Duarte Es un jugador Que tiene la capacidad De resolver Y que es talento en NBA Y luego Andrés Félix Que es nuevo base Del Real Madrid O sea estamos hablando De tres tíos Que te pueden hacer Un roto y un descosido Y que pueden decidir partidos En la máxima En la máxima élite Como es un preolímpico Entonces cuidadito Porque es el típico equipo Y son los típicos jugadores Que sin presión Y sin que se hable mucho de ellos Porque hemos empezado A hablar de ellos Y al final del vídeo Es verdad Te la pueden liar Se la pueden liar A cualquiera de estos tres Totalmente Totalmente Vamos a ver Dominicana Que tiene un papelón allí En el preolímpico Y los demás grupos Básicamente ¿Quién crees que pasa por cierto? Yo de aquí Yo de España Y Eslovenia Mira te voy a decir Todos ya España, Eslovenia Letonia E Italia Italia me gustó mucho Lo que vi Cuando jugaron contra nosotros Sobre todo Yo creo que Yo creo que Lituania En los últimos años Sí, Lituania Sí, yo creo que Lituania Estás confiante con Lituania Bueno, vamos a ver En los grupos Pablo de Letonia Y Puerto Rico Tío Es que al final Letonia parte como muy favorito Viendo su grupo Si es Georgia Siempre puede ponerte Alguna complicación Cuidado con Brasil Y Brasil Y Brasil tuvo un muy buen papel Montenegro Recordemos Cuidado Montenegro Ojo Pero Brasil sobre todo Con Yago Dos Santos Vimos ahí un papel Muy muy bueno Del jugador brasileño Un equipo peligroso Cuanto menos Leo Mendel También tuvo un muy buen mundial Bruno Caboclo Evidentemente Es una selección fuerte Pero Letonia A nivel de juego Creo que es la mejor De estos cuatro grupos De la de Letonia Y Puerto Rico De esos cuatro en general Así que vamos a ver Yo Letonia Italia Estoy confiante en ellos Yo creo que Letonia Aunque cuidado No creo que vaya a ser un paseo Y luego yo diría Que Lituania Aunque Puerto Rico Cuidado Cuidado con Puerto Rico Porque juega en casa Y yo no descartaría Pero sí que creo Que puede ser Lituania Italia Lo que pasa es que sí que veo O sea Sí que creo que Italia Puede perder por ejemplo Con Puerto Rico Y cruzarse con Lituania Si gana sus dos partidos En semifinales Y eso abre mucho El abanico para Puerto Rico Por ejemplo En una final No lo vimos en el mundial Italia-Puerto Rico Puede ser También un flashback Fue Italia-Dominicana No sé tío Italia-Dominicana seguro No lo sé No lo sé Ahora mismo no recuerdo No recuerdo Pero sí que es cierto Que ese Puerto Rico-Italia De la prefase de grupos Puede determinar mucho Porque entendiendo que Lituania gana Costa de Marfil Y a México Que yo creo que debería hacerlo El que gane ese duelo Yo creo que unas semifinales Contra México Costa de Marfil Son muy Son bastante asequibles Y en cambio Cruzarte con Lituania En semis Pues evidentemente Puede ganarle Cualquiera de los dos equipos A Lituania Pero no es sencillo Y no partes Ni mucho menos Yo creo como favorito Entonces Cuidado Porque va a haber mucho Un juego en ese partido De la fase de grupos Entre Italia y Puerto Rico Prácticamente pueda haber En el juego una final Puede haber un juego una final Sí señor Va a ser fundamental Ahí sí que es muy importante Ser primero de gol Tanto en ese Como en el de Letonia-Brasil Porque en el otro Ya hemos comentado Que te puede tocar Grecia en la semifinal Y en la final Pero cuidado Brasil-Montenegro Que ahí también va a haber Guantazos Por evitar a Letonia Hipotéticamente Cuidado Sí, sí, sí Totalmente Totalmente Así que Pablo Cerramos por aquí Previa del Preolímpico Amigos míos Nos vemos Esta semana Empieza ya el Preolímpico Y esto la verdad Que mola un montón Conseguiremos el día a día De la selección española Además comentaremos Algún detallito De que estén haciendo Las demás selecciones Y habrá que ver Pablo Que esto tío Hostia Está poco claro Sí Mañana igual el mercado Ya que mañana Todavía no habrá jugado España No habrá que comentar Sí, es verdad Estás de corresponsal Bueno, veremos Veremos cómo lo hacemos Pero yo creo que igual Hay que hacer algo de mercado Para aprovechar Más que nada Porque luego ya vamos a empezar Con los partidos Y tal Y va a ser muy complicado Hacer vídeos de mercado Entonces Bueno, luego hay miércoles Luego está el jueves Y el viernes de descanso Que ahí sí que habrá que meter algo Bueno, ya veremos lo que hacemos Pero sí Mañana nos vemos Familia A disfrutar Además, Pablo Hoy se cierra lo del tanteo Pues mañana seguramente La capacidad de fichar A ese jugador que está en tanteo Así que O sea, Costello Al Valencia seguramente Y Zanjab Y Zanjab Claro, claro Cosas interesantes Vámonos Oficial Blanco Vadio Hay cositas Sí, es verdad Es verdad Sí, señor Hay cositas en Valencia Todo esto está comentado Si la gente quiere tal Los rumores Rumores que ha habido Llevan ya desde hace Un mes Sonando Que busquen en el canal Porque lo hemos comentado Seguro Seguro 100% Pues nada amigos Cuidaros Un abrazo Chao, chao, chao